Somos la familia, como dicen, los más felices del mundo. ¿Cuántas llevamos, Dani? Dos, dos, vamos. Ya llevamos como cuatro llamadas, nos faltan tres llamadas más, tres llamadas más, rapidito. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Quiero poner una denuncia directamente a la Corporación Municipal de Guayapé. Aquí hay diez meses que no les pagan a los empleados, a ningún empleado. ¿Y por qué será que no les pagan? No ha llegado la transferencia a Guayapé o Lancho. Yo no sé por qué no les pagan, pero aquí están sufriendo todos los trabajadores de la municipalidad. ¿Y quién es el alcalde de Guayapé o la alcaldesa? Se llama Isis. ¿Isis? Núñez. Isis Núñez, bueno. Tengo el número aquí de esa alcaldesa yo. Sí, vale la pena que traten de llamarla para ver que explique. Tráganme un micrófono ahí. Aquí lo voy a marcar ahorita. Vamos a marcarle ahorita. Le voy a preguntar a la alcaldesa por qué no han pagado. Bueno, aquí le vamos a preguntar a la alcaldesa. ¿Por qué no ha pagado? ¿Cuánto dice que les deben? ¿Diez meses? ¿Diez meses? ¿Y quién va a estar diez meses sin salario? ¿Quién va a estar diez meses sin que les paguen? No, hombre, yo no podría sobrevivir diez meses. Hola, buen día. Alcaldesa, buenas tardes. Fíjate que estamos aquí al aire en HCH. Acabamos de recibir una llamada porque dice que tiene diez meses que no les paga a los empleados. ¿A qué se debe que no les ha pagado, alcaldesa? Bien, muy buenas tardes, población hondureña, guayapéña sobre todo. El motivo de no pagarles a los empleados de la alcaldía municipal de Guayarte es porque han llegado muchas demandas. Hijo, ¿tienen embargadas todas las cuentas ahí? Es correcto, están embargadas las cuentas de la municipalidad y debido a esa situación los empleados están ahí en brazos caídos. ¿Alcaldesa Isis Núñez? En el saber de que no se deja cancelado desde el año pasado. Pero ellas conocen y tienen conocimiento de cómo quedó la alcaldía anteriormente. ¿Y qué solución se está buscando, alcaldesa Isis Núñez? Isis Núñez de Guayapio, Lancho. Bueno, ya muy pronto, por tardar el lunes, yo les doy respuesta a los compañeros nuestros de la alcaldía municipal. ¿El lunes? El lunes. Bueno, el lunes les mando un mensajito para ver si ya les pagó. Sí, porque las transferencias están cayendo, Alex. A una cuenta que está embargada. Diez meses, diez meses. No es posible. ¿Por cuántos son los embargos que tiene la cuenta de la alcaldía? Bueno, pues ahorita, lo que yo manejo en sí, hay cuatro embargos. ¿Cuatro embargos? El primer embargo que cayó fue de siete millones de lempiras, después uno y medio, después de cuatrocientos, y otro viene de siete millones de lempiras. O sea, deben ahí más de diez millones de lempiras. Ah, sí, son como 16 a 18. Imagínese, dieciocho millones de una alcaldía de Guayape, es categoría C de Guayape, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, alcaldesa, vamos a estar pendientes. Gracias, alcaldesa Isis Núñez. Bendiciones. Bueno, la alcaldesa Isis Núñez de Guayape, Olancho, de Guayape, Olancho. Nos quedan dos llamadas, dos llamadas más. El lunes vamos a estar pendientes, ¿verdad?, la gente de la alcaldía de Guayape. Así es. La siguiente llamada, Nacahome Valle.